Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a todos. Y sí, también los quiero invitar a todos los que puedan sumarse 22, 23 y 24 de abril al viaje que vamos a hacer a los estrellas de liberar. Vamos a tener una experiencia muy importante en ese lugar, una experiencia de conexión, de contacto, un montón de señales, así que ya sea que se haga este año o el año que viene, pero este año es clave, porque el día clave es el día 23. Y se los dejo ahí, ustedes busquen ahí, va a pasar algo el día 23, el día de abril. Ese día va a ser muy importante, las energías que van a estar van a ser muy fuertes, entonces la verdad que sería ideal que nos acompañaran en ese viaje, la mayor cantidad de gente posible para estar, hacer noche en los estrellas de liberar y poder tener esta experiencia. Así que bueno, ya sabes, ya les dije todo, ahora sí, ahora sí. Así planea más, a ver, gastar en la ciudad de 15 minutos. Vamos a hablar de esto, porque les tengo una novedad, ojo Argentina, ojo, porque esto ningún medio lo ha revelado, lo que vamos a revelar hoy. Porque esto, esto de la ciudad de 15 minutos, ya hay un arreglito para que, chan, 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 buenos aires va a tener la ciudad de 15 minutos, ¿no? Esto no lo dijo nadie, yo me enteré muy de casualidad, así que bueno, la verdad que me quedé helada, helada. Fíjense la cantidad de dinero que se está invirtiendo en esto, acá se está hablando de mil millones, mil millones. Van a poner senderos de bici, paneles solares, todo lo mismo están haciendo en Córdoba, ¿eh? Bici, bici, senderos de bici por todos lados, parquecitos por todos lados. El intendente progre que tenemos ya lo está haciendo. Ha salido, ha salido unas teorías, han salido unas teorías de conspiración. El problema es que de conspiración, poco. De conspiración, poco. Cuatro ejes de actuación. Es decir que el plancito este de la ciudad de 15 minutos, que ya les voy a explicar para los que no sepan de qué se trata, gente de España. Bueno, ya deben saber igual los de España, ya me imagino que ya saben. No es porque se les viene, ¿eh? Punto uno, revolucionar la movilidad. Yo les voy a ir traduciendo todo, porque los progres utilizan mucho la publicidad. Acá, ¿qué nos están diciendo? Parte uno, revolucionar la movilidad. ¿Qué quiere decir eso? En realidad no es revolucionar la movilidad, es reducir tu movilidad. Quiere decir eso que no te vas a mover de tu casa. Que te vas a pudrir en la bendita ciudad, yo casi digo una palabrota, de 15 minutos. Bueno, ese es el punto uno. Dos, infraestructuras importantes. Y sí, ustedes saben la plata que se va a poner en esto. Yo ya les digo, la plata que va a haber en esto. Tres, impulso de la economía. Bueno, eso es una mentira. Eso es una mentira terrible. ¿Cómo, Corno, vas a impulsar la economía? Por ejemplo, una empresa que tiene que distribuir un producto, ¿qué le van a cobrar peaje cada vez que pase de una ciudad a la otra? Porque, bueno, vamos a hablar que esta ciudad de 15 minutos son ciudades donde vos solamente vas a poder llegar, moverte, movilizarte, una distancia que coincida con 15 minutos de bici. Básicamente. O sea que tendrías, no sé, de vicio caminando. Dicen, hay que ver cómo sería bien el tema. Pero aproximadamente 15 cuadras, 20 cuadras más, ¿no? Es decir, de que si vos mandás a tu hijo a un colegio que queda, no sé, a 20 cuadras y no, lo vas a tener que sacar. Si a vos te gusta ir a caminar al parque y el parque te queda a 30 cuadras, vos te ibas en el auto, pasabas el día ahí, tampoco lo vas a hacer. Bueno, vas a tener que pagar multa. De hecho, para usar tu vehículo, ya vas a tener que pagar. Así es, vas a tener que pagar multa. Porque tu vehículo contamina, querido. La bolsa de carbono no perdona a nadie. Bueno, tres, impulso de la economía no. Cuatro, políticas sociales. Claro, sí, políticas de adoctrinamiento social y políticas férreas, tiránicas, para evitar que las personas se nieguen a esta nueva imposición por parte de este gran, tremendo, nuevo orden que se viene, ¿no? Que es básicamente eso. Ahora, ¿qué dice? Donde usemos menos el coche. Una ciudad donde usemos menos el coche. En realidad lo que quieren es que no uses más el coche. Es que no tengas más vehículos. O sea, que tu vehículo lo puedes... Si lo ibas a cambiar, olvídate, olvídate. No te lo van a dejar usar. No lo vas a poder usar. Salvo la gente que tenga dinero, que pueda pagar todas las multas en cada 15 minutos, una multa. Entonces, cada 15 minutos, multa. Otros 15 minutos, multa. Otros 15 minutos, multa. Entonces, vas a tener que ser de la clase alta solamente para poder pagar 80 multas para pasar el día a las sierras, por ejemplo. ¿En qué se sustenta esto? En, supuestamente, el cambio climático o calentamiento global. O sea, la justificación para esto, esta amenaza existencial, según ellos, viene por ese lado. Bueno, de España. Bueno, les muestro esto de España. Primero, bueno, hay una parte del público que me sigue que es de España. No son los más. Menos, a esta hora no voy a ver nadie de España. Pero, ¿por qué? Porque acá ya está más masticado el tema. En España ya se ha deliberado acerca de esto. Ya lo han propuesto públicamente los políticos. Entonces, quiere decir que está más avanzado el tema. Dice, ¿qué hay detrás de esta idea? Para entenderla, dirijamos la atención a Oxford, Reino Unido. Ya van a ver lo que pasó en Oxford. Allí, es el pasado 18 de febrero, un otro grupo de manifestantes protestaba en las calles contra el nuevo plan de las autoridades locales que crearán para 2024 una serie de filtros de tráfico. Ustedes recuerden esto porque esto va a llegar acá a Argentina, ¿eh? Filtros de tráfico con el objetivo de limitar el tiempo que los ciudadanos puedan circular por determinados puntos concretos. Estos tramos se ubican en las lindes entre las seis distintas zonas en las que se ha dividido la ciudad. O sea, en otras palabras, ir de un punto de la ciudad a otro tendrá un castigo. Lo que fueron, creo que vean lo que fueron las manifestaciones en Oxford, en Reino Unido. Que fue terrible. Miren esto. Bueno, yo creo que no sé si se falta que lo grandemos. Ahora vamos a grandar algo de esto. Fíjense los carteles, lo que dicen. Los gobiernos te están mintiendo. Bueno, ellos dicen que va a ser una forma de encarcelar a las personas. Por ahí vi una bandera libertaria también. Entonces acá le hacen una pregunta. Le dicen, ¿qué vas a poner primero? Bueno, la gente o el clima y Davos ya están refiriéndose a Davos. Fíjense, la ciudad de 15 minutos son un infierno distópico. Aquí están imágenes. Abajo tenemos más. Bueno, esta me interesó mucho. Este dibujito que hicieron. La verdad que me parece reinteresante. Porque fíjense cómo han hecho como una casita, ¿no? La ciudad, el circulito de la ciudad. Y todas las personitas atadas con una cadena a esta ciudad. Y le han puesto la ciudad de 15 minutos para un mundo mejor. No, todo. Por supuesto, sarcásticamente. Incluso es muy... No, esto... Bueno, ustedes lo están viendo en el dibujo. Hay una antenita muy bonita ahí al costado. Que sabemos que lleva un numerito. Que todos saben qué numerito es. Y además, hay un avioncito que cruza el cielo. Y el avioncito va dejando unas nubecitas todas bonitas formando atrás. Bueno, yo creo que lo resumieron muy bien. Y dicen, a ellos dicen que no quieren estar esclavos a estos sistemas. Bueno, acá incluso incluyen otras cosas más también, ¿no? Básicamente una defensa de la libertad. De la libertad de circulación. De la libre voluntad de los humanos para moverse por el planeta. Gente, por Dios. Imagínense si alguna persona de estas quiere ir a la playa. ¿Cuántos viajes y multas va a tener que pagar por ir a pasar el día a la playa? Por tomar sol, por tener contacto con la naturaleza. Y si vos de pronto tenés un amigo que está en otra ciudad de 15 minutos. O una novia, un novio. Vamos a ver ahora este señor. Que es el creador de la ciudad de 15 minutos. Bueno, él dice de que nada que ver. Que son todas teorías de conspiración. Bla, bla, bla. El señor se llama Carlos Moreno. Las ciudades se rigen por el imperativo de ahorrar tiempo. Sí, claro. Afirma el urbanista Carlos Moreno. Residente en París. Sin embargo, los conductores urbanos suelen viajar penosamente despacio en sus supuestas máquinas de la libertad. Tengan en cuenta, este es un medio, la Forbes, es un medio totalmente hegemónico. Entonces, obviamente el discurso, como esto viene de las élites globalistas, los dueños de los más media, obviamente el discurso va a ser pro ciudad de 15 minutos. ¿Cierto? Entonces, tengan en cuenta esto. Y fíjense, la utilización de adjetivos calificativos permanentes, es decir, el que escribe, no es una persona neutra. Es una persona que está escribiendo convenciendo al lector. Y está usando palabras seleccionadas específicamente para manipular al lector. Entonces, dice, los conductores suelen viajar penosamente. ¿Cómo viajan? Penosamente, despacio. En sus supuestas máquinas de la libertad. ¿A qué se refiere? Con supuestas máquinas de la libertad. A los vehículos. Los vehículos, los autos. No son supuestas máquinas de la libertad. Son máquinas de la libertad. ¿Por qué? Porque nos permiten ir a donde queramos. Bueno, eso era hasta ahora. Eso era hasta ahora. Hasta que a esta gente diabólica, siniestra, oscura, se les ocurrió meterse con todas, absolutamente todas, las libertades y derechos de los seres humanos. Conducir para llegar a los servicios urbanos, distantes. Es una pérdida de tiempo innecesaria. Los automovilistas viajan en una burbuja de aceleración ilusoria. Va bien, apunta bien al tema de los vehículos. Es verdad que a todos, por ahí no se embola, los congestionamientos de tránsito. Es cierto todo lo que dicen. Pero lo oculto detrás de esto, lo que no te están diciendo es que te van a sacar tu auto. ¿Entendés? Vos te vas a quedar ahí. Que no vas a irte de ahí. Salvo que pagues viaje por salir de tu barrio. Bueno, en lugar de perfeccionarse para las colas ciudades, deberían diseñarse de modo que a una distancia de 15 minutos, a decirte, la gente pudiera acceder al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la cultura y a los... ¿Quién no querría vivir a poca distancia de tiendas, cafeterías, escuelas, teatros? Claro, lo venden como una maravilla. Bueno, yo le informo a este al que no sepa, que esto ya existe en realidad. Hay, de hecho, en mi ciudad hay torres, edificios, incluso hasta barrios privados, que tienen todo esto. Es más, tienen más cosas. Tienen piletas de la atracción, tienen senderos para que jueguen los niños, tienen de todo. Y son como complejos de edificios que tienen todos estos servicios. Edificios que no accede cualquiera, son edificios bastante caritos, pero que de hecho en mi ciudad hay, existe esto. Pero las personas no tienen que pagar el viaje para salir del edificio. O sea, entran y salen cuando quieren. Esa es la diferencia. El uso del libre albedrío de los seres humanos. Esta gente que está ideando todo esto, está atentando contra el libre albedrío de los seres humanos. Porque si todo esto se hiciera, ponerle a que los tipos te hacen la ciudad de los 15 minutos. Fantástico, porque si bueno, tengo cerca el quioco, tengo cerca el trabajo. Pero también, si se me da la gana, y tengo ganas de irme a pasear al parque, o tengo ganas de ir a la costa, o tengo ganas de ir a visitar a una amiga que está, no sé, a 60 kilómetros, soy libre de hacerlo. Yo no tengo por qué pagar viaje al gobierno para poder moverme libremente. O sea, es mi libre albedrío. Eso es lo que esta gente no está teniendo en cuenta, ¿no? O no quieren tener en cuenta. Porque en realidad lo único que apunta a todo esto es a quitarte tu auto. Básicamente, políticos locos por el poder de Oxfordshire habían votado encerrada a los residentes en una de las seis zonas para salvar el planeta del calentamiento global, confinando a los residentes en sus propios barrios. Eso decía la teoría de conspiración. Perdón, pero esto no es lo que van a hacer. ¿No es lo que van a hacer esto? ¿Esto es de tráfico? Este señor, recuerdan, que, bueno, está viviendo en Francia. Francia, dice esta información, desde 1728 es la sede de la gran logia de Oriente, que es considerada la logia mazónica más antigua del mundo. En Francia, habría 150.000 mazones. A pesar de que este señor, Carlos Moreno, no es médico, ni biólogo, ni virólogo, ni nada, hizo mucha publicidad de lo que ustedes ya saben. El creador de este concepto de Ciudades de 15 minutos es el urbanista colombiano Carlos Moreno, afincado en Francia. La verdad es franco colombiano. Bueno, tengamos en cuenta que acá lo que están insinuando es que este hombre podría ser parte, como que no es cualquiera, sino que podría ser miembro de la logia. Y yo les digo, no solamente el tema de esta ciudad de 15 minutos, que ya se ha hablado de que las van a poner en Buenos Aires, van a arrancar en Buenos Aires. Yo estoy segura que esto va a llegar a todo el país. No se frena, la gente sigue dormida, como está, y nadie se queja de nada. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con la pandemia? Yo tengo anécdotas. Bueno, hubo, allá por el 2020, se hablaba de que había algún caso en mi edificio. Para yo salir de mi casa, bueno, primero tuve que esperar 15 días, porque no podíamos salir del edificio, y para salir de casa había un policía, perdón, la puerta del edificio. Tenías que darle todos tus datos, registrar a quién eras, a la hora que salías, el motivo por el cual salías, y a la vuelta tenías que volver a hacer lo mismo. Es decir que esto ya se vivió, ya lo vivimos. Recuerden que si vos querías salir de tantos kilómetros, tenías que pedir permiso. ¿Ustedes recuerdan eso? Yo tuve que pedir un permiso para llevar a un perro que iba a adoptar a una persona, ir a mitad de la noche, corriendo el riesgo que nos parara la policía, todo para que el perro tuviera un hogar, y lo hicimos. Seguimos esquivando, esquivando. No, no, terrible gente. Eso ya lo hicimos. Recuerdo que podías caminar, ¿se acuerdan? Hasta, creo que eran siete cuadras. Que si caminabas más de siete cuadras, podías ir detenido. ¿Ustedes se acuerdan? Eso fue el 2020, gente. Eso fue un ensayo, ¿no? Cuando a mí me hablaron del ensayo, esto es un ensayo, todo el mundo me decía, esto es un ensayo, esto es un ensayo. Yo decía, ¿pero ensayo de qué? ¿Ensayo para qué? ¿Qué puede haber peor que esto? Y bueno, ahora tenemos, les presenté el programa de hoy, las ciudades de 15 minutos. Muy bueno. Ahora, ¿qué pasa con toda la gente? Hay dos cositas más que les quiero decir. Yo conozco el Gran Buenos Aires. Le han dado muchísimo por muchas zonas de Buenos Aires. Zonas donde prácticamente todo es rancherío. Es re peligroso. Les podría nombrar varias zonas. Bueno, por ejemplo, hay una que han pintado las casitas de colores, que está muy cerca de la terminal. Hay otras villas cerca de La Boca, por ejemplo. Villas cerca de la zona de 11. Que son peligrosísimas, ¿no? Pero hay mucha miseria, mucha pobreza. Ustedes imagínense esas personas que las cierran, ¿no es cierto? Las cierran de 15 minutos. Personas que no van a tener, primero no van a tener movilidad social jamás en la vida, porque, ¿cómo vas a esperar mejorar tu vida, tu calidad de vida, o lo que sea, buscar un trabajo mejor, o algo, si estás cerrada? O sea, ¿te quedaste ahí? Si naciste pobre, en esa villa, te vas a la Villa 31, por ejemplo. No me salís a la Villa 31. Naciste en la Villa 31, pero vos querés mejorar, querés cambiar, querés mirar. No, la gente, te quedás en la Villa 31. Te morirás en la Villa 31. ¿Por qué? Porque vos sos pobre, no vas a tener un mango para sobornar a los policías que van a estar ahí apostados y pagar la multa para pasar al otro barrio. O sea que, olvédalo. La gente más humilde, yo estoy segura que no van a gastar tanto en infraestructura. No, no va a ser así. Es decir que dentro de todo las personas de clase alta les van a acomodar, les van a cerrar tipo barrio privado, así que ya no están en un barrio privado. Y su vida no va a cambiar demasiado, ¿no? Porque en realidad, como tienen dinero, si tienen ganas de salir, pagan, salen. De hecho, seguramente los decisores, los que toman las decisiones de todo esto no van a pagar en un PR. De hecho, yo conozco personas que tienen pistas de aterrizaje de helicóptero en la casa. Conozco personas que tienen pistas de aterrizaje de helicóptero en la casa. ¿Cómo no van a hacer con alguien que tiene el señor Messi, por ejemplo, que ahora está llorando porque un narco lo amenazó? Rosario, ahí en Argentina. Les rayaba para la gente que no sabe. No me muero. Pero hay una provincia en Argentina que es Santa Fe, que hay una ciudad que está totalmente literalmente tomada por los narcos y le dejaron un mensaje a Messi con 14 balazos además que lo están esperando. Pero el señor Messi no se debe hacer mucho problema porque el señor viene a Argentina en su avión privado, se va en su avión privado, tiene no sé cuánta gente de seguridad seguramente, ¿no? Entonces, no se hace demasiado problema. pero una persona que a lo mejor es vecina de este supermercado donde dispararon debe estar muerta de miedo. Es más, el intendente de Rosario que lo vi en una nota que le dice están muertos de miedo porque quienes mandan en Rosario son los narcos, ¿no? y eso sucede en Argentina. ¿Cómo van a hacer con los narcos, por ejemplo? ¿Cómo van a hacer? La verdad es que yo me formulo estas preguntas. ¿Están de acuerdo? O ellos no les van a cobrar el peaje, ¿no? Yo creo que no, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? La cuestión es que no están teniendo en cuenta la movilidad social, no están teniendo en cuenta la estructura de una ciudad como se fue haciendo, no tienen en cuenta el libre albedrío de las personas, los seres humanos. Entonces directamente nos están reduciendo a vivir en granjas. Somos la granja humana de los señores de la élite mundial. Y yo lamento, pero yo esto lo dije hace muchos años, quienes van a estar a cargo de la granja humana no son seres extraterrestres. Por eso es que cualquier persona que ustedes vean en Davos es un enemigo de la humanidad. Y esto lo digo lo mismo ahora. Fulano, estén Davos enemigos de la humanidad. Confirmado, los que pactan con estos filántropos enemigos de la humanidad también son enemigos de la humanidad. Simplemente plantearles esto, yo creo que tenemos que luchar por nuestra libertad, cada vez cada vez nos van a apretar más, literalmente nos van a encerrar en nuestras casas como ya lo hicieron, lo hicieron a nivel mundial, no sé si no lo pueden hacer, lo pueden rehacer, lo pueden rehacer. Y les digo más, yo creo que esta gente una vez que tenga listas esta ciudad, toda esta estructura que están haciendo, va a venir algo, va a venir algo. y eso que va a venir va a ser probablemente entre 2024 y 2025. Yo creo que van a van a ser un buen intento, un buen intento. Espero que no tengan suerte. ¿A qué dice la Laura? ¿A qué dice la Laura? ¿Ética? ¿Era edificio autosustentable? ¿Jaula dorada? Así es, gente. Nos quieren meter en jaulas doradas a todos. Así es. Pero no lo tenemos que permitir. No lo tenemos que permitir. Esas personas no son nuestros amos, no son nuestros dueños, no son nadie. Nadie los eligió, nadie los votó, nadie los puso ahí. Se creen seres superiores porque tienen dinero, pero saben que tienen simplemente hojas de papel. Nosotros valemos más. antes de ver, no son nuestros, no son los dueños, no son nuestros síntomas. No son losvenidos.